Hola, hola, aquí estamos haciendo nuestro nuevo video para que usted pueda entretenerse ahí con nuestros videos de alocatracho. Mire, le estamos mostrando que tenemos una poquita aquí verdurita, unos pedacitos de verdura, lo que es yuca, unos repollitos, unos guineitos, unos platanitos verdes, porque vamos a hacer una sopita. Pero aquí vamos a hacer una sopita de un huesito, una costita, vamos a hacer unos patacones, o sea, sopa con patacones. Entonces, para que usted mire cómo vamos a hacer esta comidita, le vamos a ir mostrando paso a paso lo que vamos a hacer. Ahorita vamos a preparar la verdura y ya le vamos a enseñar que ya tenemos la carne ablandando, ¿verdad? La carne es como hacer una sopita, usted lo pone a guisar, por eso no les enseñé, pero ya se la voy a mostrar que ya la tengo cocinando. Como usted va a poner a cocinar la carne para que se ablande, con culantro, chile, cebolla, tomate, ajo, su poquito de consomé, su sal. Y eso se está cocinando y ya cuando esté blandito se le echa esto y pues también de último los patacones. Entonces, estos platanos verdes son para hacer los patacones, miren. Ya le vamos a mostrar este nuevo, esta nueva comidita que vamos a hacer, cómo la hacemos nosotros, ¿verdad? Aquí ya estamos lavando la verdura, miren. Estamos lavándola bien para echarla en este traste. Ya limpita. Mire, la malanga es esta, miren. La malanga ahorita no la vamos a echar, la malanga la vamos a echar de último. Como, porque la malanga se ablanda rápido. Vamos a seguir entonces lavando la verdurita. Y pues usted comparta y suscríbase y denle like a nuestros videos de Alucatracho. Toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones. Y puede hacer esto uno de los primeros en ver los videos que subimos día a día, miren. Aquí estamos lavando bien el, le pasamos a otra agua, el repollo. Vamos a echarle más agua limpia. Y pues ahí, gracias por apoyarnos y ver nuestros videos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con nuestro guiso de hoy. Miren, hoy lleva bastante repollo porque pues son, nos salieron unas cabecitas pequeñas de repollo. Porque pues, ahorita lo que se encuentra en la pulpería, porque pues no está muy buena la situación aquí. Pero está carísimo, carísimo, carísimo. Entonces pues, para no dejar de echarle nos trajimos unos repollos pequeñitos. Miren, entonces vamos a seguir. Bueno, aquí estamos cocinando en nuestra hornilla. Estamos un poquito retirado el teléfono porque está muy caliente, el juego, se siente el vapor. Entonces aquí le estamos echando lo que es el repollo, la yuca. Y pues la malanga, como le dije, se la vamos a echar de último. Y el guineo ahorita, ¿verdad? Con esta clave de verdura vamos a hacer hoy nuestra... O sea, que no lleva otras cosas, como jilote. Y no le hicimos echar el jilote. En vez de jilote le vamos a echar malanga. Y pues vamos a dejar, ¿qué? Herma, para echarle pues nuestro culantro y un poquito de color. Miren, está bien, bien, bien tremendo este juego. Ahorita lo vamos a tapar, miren. Vamos a dejarlo ahí. Miren, nuestro nidita, miren. Está prendida, miren, ahí se bebe. Está bien prendidita, entonces. Vamos a dejarlo ahí, que sea blande. Para seguir. Ajá, bueno, aquí tenemos los plátanos, miren, que los estamos pelando. Para lo que es, vamos a hacer unos patacones, pero los vamos a hacer, echarlos en una sopa. Para que ustedes vean, pues, esa sopa de huesito, de costilla, pero con patacones. Y usted le puede decir tostones también, como sea, ¿verdad? Nosotros así le decimos, patacones. Y alguna gente le dice tostones. Entonces vamos a pelar los plátanos y los vamos a cortar en trocitos. Ya les voy a enseñar los trocitos que vamos a hacer los platanitos. Bueno, aquí están ya nuestros plátanos en pedacitos, así de este centímetro, miren. O de este tamaño, o de esta medida los podía hacer, miren. Entonces ahorita los vamos a llevar a freír. Para luego, pues, hacer el próximo procedimiento. Lo que sigue. Vamos a llevarlos a la freidera. Aquí tenemos, miren, nuestros plátanos. Vamos a ponerlo aquí, a la freidera. Lo vamos a freír, vuelta y vuelta. Cuando ya esté doradito de un lado, se le da vuelta para el otro lado. Esto se me dio vuelta. Vamos a ponerle los que fríe ahí. Entonces vamos a dar los quecedores, después les vamos a dar vuelta. Y cuando ya estén bien doraditos, entonces los vamos a sacar. Y después vamos a seguir nuestro próximo paso. El procedimiento. Vamos a darle la vuelta para el otro lado. Esto lo dejamos acostadito, pues, porque la puntita es muy, si se para, pero es muy delgadita la punta, no está muy redondita. Entonces, sí. Bueno, una vez esté doradito, lo vamos a sacar y vamos a hacer el otro procedimiento. Bueno, vamos a echarle ya el culantro y vamos a echarle la malanga. Y le vamos a echarle. Y le vamos a echarle un poquito de achiote. Un poquito de achiote, o sea, recado, miren. Para que agarre color. Y ahorita vamos a moverlo. Miren, ya la malanga la acabamos de echarle, miren cómo se está poniendo ya. Solo que se termine de cocinar ese y ya la sacamos ya. Está bien blandita esta malanga. Vamos a sacar esta, vamos a probarla. Imaginen que la yuca todavía no ha estado, miren qué cuesta la yuca. Bueno, ahorita vamos a terminar con nuestros patacones. Bueno, ya estuvieron, entonces ahí vamos a sacarlos. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a dejarlos que se escurran un ratito. Ahí. Usted también puede poner papel toalla. No, si usted quiere. Yo, pues no, no quise ponerla. Y pues se van a poner solamente en este platito. Y vamos a dejarlo que se escurran un ratito. Bueno, aquí ponemos, puse dos nylon, uno arriba, uno abajo. Y en medio el pedacito de plátano frito ya. Que ya van a ser unos patacones. Vamos a aplastarlo. Puede llamarlo patacón, puede llamarlo medallón, puede llamarlo cara de gato. Le dicen algunos también. Y le ponen. Miren qué bonito queda. Le puede decir cara de gato, medallón, patacón y tostones y algún otro nombre que sepa. Díganmelo. Ahí me lo comenta. Entonces lo vamos a aplastar así y luego lo vamos a llevar a freír de nuevo. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta para que te salga. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir haciendo ese mismo procedimiento. Entonces vamos a también echarlos a la freidera para freírlo. Vamos a freír nuestros tostones. Bueno. Vamos a freírlos más, a dorarlos porque usted sabe que cuando se aplastan entonces lo de en medio pues no estaba dorado. Entonces como se hace así alrededor, entonces este es el que no estaba freído, miren. O frito, como usted quiera decirle. Entonces vamos a freírlo y lo vamos a sacar para luego mostrarle cómo lo vamos a echar a nuestra sopa. Bueno, miren, ya estuvieron nuestros patacones o tostones o medallones, como usted le quiera decir, ¿verdad? Yo le voy a decir patacones. Entonces ya estuvieron, miren. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces ahora vamos a picar unos dos y se lo vamos a echar a la sopa. Ya va a ver, ya le vamos a enseñar. Miren, vamos a echar los pedacitos de patacón, de patacones. Entonces, que partimos y vamos a mover la sopa. Y pues ya está la malanga. Entonces usted le puede poner también si quiere ahí unos patacones enteros. Si usted quiere, ¿verdad? Yo no se lo voy a poner, yo se lo voy a poner al lado de la sopa. Ahorita vamos a servirnos un plato. Bueno, aquí está nuestra sopa, miren. Como le dije, tiene patacones en pedacitos. Aquí están, miren. Y pues aquí están nuestros patacones. Entonces usted los pone así, miren. Miren, qué delicia, miren. Qué ricura, miren. Una mosca ahí porque estamos al aire libre aquí. Nos venimos al patio. Y entonces, también usted los puede poner aquí de adorno, miren. Mire. Mire. Qué belleza, miren. Qué ricura. Bueno, entonces yo con esta toma les dejo. Los dejo hasta el próximo video. Bendiciones y cuídense muchísimo. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.